A todos los locos enamorados de amor, esta canción que se llama Como este loco chingado, venga ya Vente, plaquito Te has dicho todo, que últimamente me has notado diferente Cosas muy extrañas por mi mente Y hasta parezco un torbellino tan fugaz Que arrastra todo a su pasar Que ha salido por el mar Que ya no soy de la mitad de lo que era Que ya no sal que ha dejado sin bandera Fue esa locura Abas allá dentro de mí Y no he podido resistir Como este loco Que pasa el tiempo y no se cansa de esperarte A cuando sabe que no estás inalcanzable Como este loco Que desafía el dolor Luchando contra el corazón Como este loco Que te resiste a pensar Que no lo quieres Y que renuncia el amor De otra mujer Como este loco Por más que trate de encontrar Nunca más nadie te querrá Como este loco Me has dado cuenta Que ya no soy de la mitad Lo que hará Lo que hará Lo que hará Lo que hará Ya me ha dejado sin bandera Esa locura Abas allá dentro de mí Y no he podido resistir Como este loco Que pasa el tiempo y no se cansa de esperarte Y no se cansa de esperarte A cuando sabe que no estás Inalcanzable Como este loco Que desafía el dolor Luchando contra el corazón Como este loco Que se resiste a pensar Que no lo quieres Y que renuncia el amor De otra mujer Como este loco Por más que trate de encontrar Nunca más nadie te querrá Como este loco Como este loco Como este loco Ahora te voy a... Quiero que me complazcas tú a mí, Flaco Ya estamos conversando ya